y aquí les vamos a enseñar cómo funciona esta tijera eléctrica es una Pelco miren esta su batería, les dura alrededor de 8 a 10 horas son dos tipos de tijeras, una es chica, esta es la más grande vamos a calarlo para ver cómo funciona esto se conecta así vamos a usar la más grande, vamos a pegar unos olivos aquí tenemos el botón donde se prende ya botón que hable sitio ya botón que hable sitio aquí tenemos el botón de la aplicación y aquí vamos a ponerlo